Buenas, no estamos en un spot que conozcan. Estoy en la casa de mi amiga Clary, alias La Colo. Hoy es martes, son creo que las 7 y media de la tarde. Este es un video bastante improvisado, lo voy a ser sincera. Se me ocurrió hacer una semana conmigo, no sé cómo va a salir esto. Y así bueno, en vez de empezar un lunes, estoy empezando un martes. Pero bueno, me parece una buena excusa porque estamos por ir a comer miokis con nuestros otros amigos. Y además, tengo que hacer fotos para chicas rock. Ahora no estoy con su hermenita, pero ya después me lo voy a poner. No sé qué va a salir de este video, la verdad. No tengo idea si les va a gustar o no. Porque hay veces que realmente siento que mi vida no es tan interesante. Pero bueno, yo les voy a ir mostrando lo que hago todos los días. Hay días que son más productivos que otros, hay días que no hago nada porque me gusta también encerrarme y no hacer nada y no ver a nadie. Chicas rock. Paso, paso. Paso, paso. Paso, paso. Una adulta totalmente funcional. ¿Qué puede esperar una sonhoría si me manda mi amiga Claudia a esperar una sonhoría? ¿Ahí está? No me lo han dicho. Buenas, me costó mucho levantarme Anoche estuvimos hasta las 2 de la mañana Tengo que ahora hacer un trabajo Y yo quería seguir durmiendo Ya terminé Hay un gatito Apareció el gatito Ay, qué lindo Creo que se asustó Bueno, cuestión Ya terminé el trabajo Y ahora tengo que leer un texto Para la cursada de esta tarde Pero también tengo que organizar contenido Que se me acumuló un montón Mentira, cambio de planes Me voy a poner a ordenar este desastre Porque ayer me cambié como 4 o 3 veces en el día Y dejé una montaña de ropa Tengo este chaleco vintage De Glow Vintage De la tienda que le hice contenido El video pasado Y nunca lo usé Y que todavía lo encontré como el momento ideal Para usarlo Y tengo bastante ropita vintage Me gustaría hacerles algún video mostrándoles Todo lo que tengo Porque tengo de este local De Glow Y también tengo mucha ropa De mi mamá Vintage Sobre todo camperas Porque las conservó Bastante bien Y la ropa de antes Tiene una calidad Que la de ahora no Y si yo por ejemplo quisiera Conseguir una campera Como esta ¿Venés? O sea, miren lo que es eso O sea, hoy en día Te sale un ojo de la cara Por eso amamos la ropa vintage Son las cinco y media de la tarde En un ratito me tendría que empezar A preparar para la facultad Pero tuve que leer un texto A último momento Porque la verdad que me había olvidado Perdón, mi cara de muerta Pero traté de dormir No pude Así que todavía no me estoy recuperando De haberme dormido A las dos de la mañana Cosa que no estoy acostumbrada a hacer Durante la semana Y no pude dormir Y creo que es porque Tengo muchas cosas juntas En la cabeza Pero en relación Ni siquiera de la facultad Sino que Se me acumuló mucho Contenido Que tengo que pasarle A emprendimientos Y como que No paraba de pensar en eso Y de que ¿Cuándo tendría que ponerme a hacerlo? ¿Y cuándo pasarlo? ¿Y a quién pasarle primero? Pero bueno Eso Hoy no es la verdad Uno de mis mejores días Pero también Esperen No voy a alcanzar más acá También quiero mostrarles Un poco este lado Porque no todo siempre es Todo bien Y color de rosas Estoy como Media Media Cansada O sea No sé si tengo muchas ganas De ir a cursar Pero es literalmente Mi materia favorita O sea Yo sé que después Llego ahí Y me re encanta Que es Psicología laboral Aunque esto es algo Que no hablo mucho Yo estudio psicología Lo digo porque Muchas veces me lo preguntan Me lo preguntan demasiado Y bueno Eso Yo estudio psicología Y la materia de hoy Es psicología laboral Y me encanta Porque es como el ámbito Al que me gustaría dedicarme O eso es lo que estoy viendo Pero no estoy a mi 100% Así que me voy a empezar A preparar Porque yo sé que eso Ya me pone de buen humor Ya me posiciona distinto Como les expliqué En otros videos Quería aprovechar Y preguntarles Tipo que ahora Me digan ustedes En los comentarios ¿Qué opinan sobre Hablar alguna vez De algún tema Que a ustedes les interese Que yo pueda hablar Desde esta carrera Obviamente siempre Entendiendo que yo Todavía soy estudiante Estoy en el cuarto año Pero todavía Me falta transitar Por mucho Por muchas cosas Así que entender Que soy estudiante Pero que si les gustaría Que hable de algún tema En particular Me encantaría Que me lo puedan comentar Así yo lo tengo en cuenta Que me gustaría hacer Más videos de ese estilo Como hablando Y que les pueda servir A ustedes obviamente Así que nada Los leo Ya estoy lista Hoy como les digo Es un día raro Hasta me costó elegir Qué ponerme Y eso no me pasa Yo creo desde el año pasado Que no me cuesta Tipo Que llegue ese momento De que Cambias a último momento Y no sabes qué ponerte También porque Como que no hace Ni mucho frío Ni mucho calor Pero sé que más tarde Hace frío Pero no sé Me pasa eso Hoy es un día raro O sea es muy raro Esto que no me decida Que ponerme Maldición Bueno Me voy a cursar A último momento Decidí cambiarme las zapatillas Porque tenía estas Negras Y sentía que El outfit Estaba muy aburrido Pero por eso Yo siento que El día de hoy Está raro En mí digamos Y como por lo menos Para agregarlo Un poco de color A este día gris Así que ahí están Así que ahí están Oh boy En el pleno ciclo Buenas Anoche ya no les grabé Nada Porque literal Tampoco había nada Muy interesante Que mostrar Así que bueno Este es un día nuevo Nuevo día Nuevas vibras Nuevas ondas Estoy mejor que ayer Tipo yo siento Yo siento que ya me levanté Distinta Está nublado encima Y hace mucho frío Porque abrí la ventana Y hace frío En serio Tengo que ir a comprar cosas Tengo que pasar por la carnicería Y tengo que comprar Ingredientes Para hacer una torta De manzana invertida Que la voy a hacer Mañana con ustedes Porque hoy A la tarde No voy a tener tiempo Y ahora Me voy a poner seguramente A pasar La receta De la torta De manzana invertida A mi journal Porque Me la pasó mi mamá Por whatsapp Pero así la tengo a mano ¿Es tarta O torta de manzana? Torta de manzana Bueno Mi novio recién Fue a la verdulería Así que ahora Llevo a la carnicería ¿Me vieron que yo les conté Que ayer estaba Como muy estresada Por El acumulamiento Que tenía De contenido Que creer Para emprendimientos Ya me saqué La mayoría Que pude de encima Y ahora Me voy a pasar Desde la camarita digital Las fotos que hice La otra noche Para chicas rock Porque me faltaría Eso nomás Ya como para ir cerrando Yo tengo esta camarita digital Y agarro un usb Y me paso toda la compu Y me lo paso por whatsapp ¿Ven? Ahí me dice Conexión al ordenador Y ahora me tendrá Que salir la carpetita Ahí está ¿Ven? Ahí tengo todas las fotitos Esta Ya sé que me fascina Va a ser la primera Que voy a subir O sea Me encanta La amo Ya estoy lista Para la facu Como verán Hoy fue un mejor día Que ayer Enseguida Sabía lo que me quería poner Hace más frío De lo normal Entonces aproveché Y estoy estrenando La campera De mi mamá Que es súper abrigada Así que ya estoy lista Tengo que armar rápido La mochila Porque ya viene Clara A buscarme Y bueno Lo llevo entonces A cursar Hoy no les mostré Pero a último minuto Me cambié la remera de abajo Me puse esta De chicas rock Porque con la polera negra Me estaba sufocando Pero ahora me morí de frío Llego Y me encuentro con esto Makeup nuevo Me lo regaló mi novio Es un delineador de labios De Rimmel London Porque me hacía falta Y bueno Consiguié este Y nuevo Rimmel Porque el mío ya Daba pena Como me dejaba las pestañas Y bueno Entonces Me hizo este regalito La clase estuvo Re linda Fue un psiquiatra A hablar Sobre ansiedad Fue todo como Re interesante Ya Lo único que A lo último Yo ya tenía Como el cerebro Re quemado Por una sobrecarga De información Porque es todo Muy complejo Y ya llegó Un punto en que No me procesaba El cerebro Ahora lo que voy a hacer Es comer Acostarme calentita Entonces Los dejo Y nos vemos Para un nuevo día Mañana Me van a ver Un poco apurada Ya es súper tarde Y me estoy preparando Para ir a yoga Mientras les hablo Me voy a ir preparando la piel Porque Tipo Solo voy a yoga O sea No me maquillo Pero me gusta Sentir la piel Hidratada Más ahora Con el frío Siento que me seca Toda la piel Cuestión No les grabé Mucho este día Porque la verdad Que no hice mucho Llegué súper cansada De la cursada La verdad Que me agotó demasiado Sentía el cerebro Quemadísimo Y yo desde el lunes No estaba pudiendo Dormir siesta Que por ahí lo necesito Porque por ahí Me levanto muy temprano Y después de la tarde Tengo que seguir haciendo cosas Y hoy Quedé muerta O sea Me dormí re fuerte No entendía nada Vieron cuando se despiertan Asustadas Y piensan que es otro día Voy a hacer Todo lo posible Para poder Grabar algo de la clase Pero siento Que me va a dar Mucha vergüenza Grabar ahí O sea Por respeto A mis otras compañeras Me va a dar cosas Pero voy a hacer lo posible Para que sea lo menos incómodo Y solo Obviamente grabarme a mí Para mí El lugar de yoga Es muy íntimo Es un lugar Muy propio de cada uno Y me sentiría muy intrusiva Pero bueno Vamos a ver Qué se puede hacer La verdad Que ya tenía Pintas ganas De que sea viernes Tener yoga Porque es como Ese momentito especial Para mí Me voy yendo Porque se está haciendo Tardísimo Bien Buenas Recién llego Me siento Literalmente renovada Hoy Cuando les grabé La primera parte Estaba como muy bajón Hoy a la mañana En la clase La verdad Que llevo un punto En que me estresé Ni siquiera grabé mucho Porque también estaba Con la cabeza En mil cosas Y la verdad Que necesitaba Este momentito Para mí Para relajarme Para hacer una pausa Para estar en el presente Eso es algo Que estoy trabajando Y lo estoy teniendo Muy presente En mi vida El vivir en el presente Porque muchas veces Uno está con mil cosas Se anticipa mucho Las cosas Vivo preocupada Hay veces que no puedo dormir Porque pienso en las cosas Que tengo que hacer O pienso en las cosas Que pasaron Y Nunca estoy como en el presente Entonces Eso es algo Que estoy trabajando Y de a poquito Lo voy logrando Lo estoy como Imponiéndomelo un poco Y siento que de a poco Se está haciendo natural ¿Vieron que logré grabar? Lo digo Porque me pone muy orgullosa Porque la verdad Que Si bien yo les digo Que se tienen que animar A crear contenido Hay una parte Que a mí todavía me cuesta Que es El naturalizar El crear contenido Frente a otras personas Que por ahí Me da cosita Todavía hablar Cuando hay otras personas De a poco Se empieza a sentir Más natural Bueno yo pedí permiso A mis profes A mis compañeras Y justamente También esto tiene que ver Con que estoy trabajando Al de construir Un poco Estos preconceptos Que yo tengo De que por ahí Esto de que Ay no Que vergüenza Que me estén viendo Mientras grabo Entonces en el momento Bueno pedí permiso Y se lo tomaron re bien O sea Como con la re buena onda Con todo Nada Nada malo O sea Que yo a lo mejor Me hago idea No Todo lo contrario Siempre la gente Se lo termina tomando re bien Pero re bien Y yo no sé Por qué tengo esa cosa Todos en general Creo que tenemos Ese chip de Ay no Que vergüenza Así que nada Tipo quería como hacer Esa reflexión Ese comentario Porque me pone muy feliz Lograr esas cositas chiquitas Así que bueno Los dejo por hoy Porque ya la verdad Que no No tengo nada más Para hacer Voy a comer ahora Lito Con mi novio Vamos a Pasar tipo Medio una nochecita Tranqui Entre los dos Así que nada Eso Esa va a ser Mi viernes por la noche Y luego nuevamente mañana Y como se darán cuenta No hice hoy La torta de manzana Mañana tengo el día Re libre Así que voy a hacer mañana Con ustedes La torta Así que Nos vemos Buen día No sé cómo se escucha Desde allá Pero me pareció Una linda toma Ya desayuné Desayuné con mi novio Porque de ahora Se fue a comer Con un amigo Y que quedé ahora Yo sola Y me pareció Una grandísima oportunidad Para retomar Con la lectura Estoy pasando Por un bloqueo lector Venía re bien Empecé la saga De cazadores de sombras Estoy en el segundo Y me bloqueé Me bloqueé Me voy a poner a mí En un rato Hasta que me agarre Hambre y me canse Como para forzarme Un poco a retomar Porque no toco Este libro Hace no sé Ya ni sé Qué fue el último Que pasó Necesito como un libro Más pochoplero Porque yo consumo Mucha fantasía Demasiada fantasía Y a veces la fantasía O sea Es muy pesada Es bastante compleja Depende cuál leas Pero Creo que ese es el problema Y me gustaría Empezar a leer en inglés También Para no perder Como para practicar Que me sirva para practicar No tengo un problema De entender cuando leo Y me gustaría conseguir Libros más pochopleros Como The Hating Game O The Love Hypothesis A ver si con eso Remonto Porque creo que con eso Es como que Son más ágiles Más fáciles Más Te enganchas Un poquito más Así que bueno Eso va a ser por ahora Lo que queda de mi mañana Bueno Pareció el gatito Que el otro día vi Miren lo que es eso Es una belleza Siempre vienen gatitos A visitarme Gatitos random Siempre veo Algunos distintos Se asustará Se le abrió la puerta Qué belleza Estoy volviendo a ver Bridgerton Desde la temporada 1 Solo porque vi la serie De Queen Charlotte O La Reina Charlotte Que es el spin-off De Bridgerton Y esa serie Me arruinó Todas las series Literal O sea Me destruyó Todas mis expectativas Siento que no voy a encontrar Nunca una serie Tan buena como esa Decidí volverme a ver Los Bridgerton Por más de que La de Queen Charlotte Para mí Fue 10.000 veces mejor Que las dos temporadas De Bridgerton juntas Así que si no la Vieron, véanla Ya son las 4 de la tarde Y me voy a poner A hacer La torta de manzana Y estoy un poco Preocupada por Hacer el caramelo Tengo mucho miedo De que el caramelo No me quede bien Voy a hacer Todo lo que puedo Creo que las pelé Re fias Se supone que Tienen que ser Bien finitas Una vez cortadas Así La manzana Se supone que Tengo que Ay, me está ardiendo Un lastimado Tengo que Conservarlas con Jugo de limón Para que no se oxiden Ahora viene Lo que yo creo Que es la peor parte Es la del caramelo Me parece que ya Lo hice mal No se hacen Una idea De lo que Batallé Para hacer El maldito Caramelo O sea Estuve en videollamada Con mi mamá Por eso no les grabé Más nada Fue un desastre Pero ya está Ahora A la parte más tranqui Que es Hacer la masa Creo que me pasé Un poquito Esta textura Ya me está dando hambre Al horno Que no pase nada malo Que no se quemen Que salga bien Que salga bien Que salga bien Que salga bien No les grabé Mientras desmoldaba La torta Porque por las dudas Me puse en videollamada Con mi mamá Para que ella Me vaya indicando Cómo hacer Y me salió Les debo la presentación Porque era La única superficie Más grande Que la fuente de vidrio Para dar la vuelta Pero bueno Ahí se ve que me falta Me falta un poquito De caramelo Y se pegó un poco Al coso de vidrio Pero no lo creo No, no, no Me salió No lo puedo creer Me quedó buenísima Que ya son las 12 Sí, yo me estoy tomando Un té con torta A las 12 Pero Los fines de semana Nos permitimos dormir Sin alarma Hasta cuando se nos cante Levantarnos Así que bueno En poquitas horas Nomás Este video Se va a estar subiendo Así que por eso No quedo al final Una semana conmigo Quedaron Martes Mércoles Jueves Viernes Sábado Y mitad de domingo Aprox Pero bueno Es casi una semana Así que nada Espero que les haya gustado Que hayan disfrutado El video Yo Lo arranqué Sin expectativas La verdad Pensé que iba a salirme Un desastre Y Al final me está encantando El resultado Así que estoy muy contenta En serio Y espero que a ustedes También les guste Nos vemos Entonces En el próximo video Chau 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 Chau